Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Vamos a finalizar aquí el viaje que hemos realizado durante dos días. Un pequeño grupo en representación de la Comunidad de Madrid. Hemos estado tratando temas importantes para todos. La crisis de Ucrania y cómo estamos atendiendo a los distintos desplazados que están llegando a la Comunidad de Madrid. Propuestas en materia de innovación y tecnología, natalidad. Y luego hemos estado hoy con la delegación española en el Parlamento Europeo y he tenido la oportunidad de conversar con la presidenta, con Roberta Metzola. Hemos estado en un encuentro muy agradable. La verdad es que para mí es un orgullo que una mujer joven, que es un referente político, sea la presidenta de este Parlamento, que es uno de los más importantes del mundo. Y hemos tenido la ocasión de conversar y de intercambiar opiniones. Hemos estado hablando acerca de algunos avances. Nosotros en la Comunidad de Madrid le han anunciado que queremos darle la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Zelensky, al presidente de Ucrania. Lo hicimos en las últimas dos ocasiones al presidente del Comité de las Regiones de Apóstolos Chichicostas y el año anterior al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En esta ocasión lo queremos hacer con el presidente de Ucrania en reconocimiento su defensa por la libertad de todos, especialmente de Europa y de su pueblo. Y esto es algo de lo que también hemos charlado, además de simplemente el hecho de conocernos, como digo, porque para mí es un orgullo estar con una mujer como ella durante un rato. Y también hemos estado conversando con mis compañeros del grupo, del grupo español en el Parlamento, los del Partido Popular, a quienes les hemos trasladado a todos ellos un tanto nuestra preocupación por la falta de conocimiento que tenemos acerca de la gestión de fondos europeos y ver de qué manera los podemos reorientar para hacer frente a todas las crisis sobrevenidas que estamos ahora viviendo, por un lado el de los desplazados ucranianos y por otro el de los precios de la energía que están ahora mismo arruinando a todos los españoles. Como hemos visto y hemos conocido un nuevo índice de precios, ya está subiendo al 9,8, significa que hoy todas las familias españolas son casi un 10% más pobres, así lo es su capacidad adquisitiva con respecto al año anterior, pero las más vulnerables mucho más. Así que para todo eso necesitamos reorientar fondos, hacer bajadas de impuestos, pero hace falta que se nos escuche. En definitiva, esos han sido temas prioritarios que hemos tratado en estos dos días y que han culminado con este encuentro con la Presidenta del Parlamento. ¿Alguna preguntilla? No sé si tiene algo que decir o que valorar de ese comunicado que hemos conocido hoy de la Fiscalía Europea a cuenta de la investigación a la Comunidad de Madrid, y de esas críticas y esa acusación de falta de imparcialidad hasta la hora de tomar esa decisión de vivir el contrato. A ver, aquí no hay nada irregular, aquí se ha hecho todo conforme a derecho, y ahora lo que es una guerra entre fiscalías que es ajena a la Comunidad de Madrid. Así que ahí ya nosotros, hay una sensación de indefensión, porque no sabes quién opina el qué, en qué lugar te piden qué información, así que nosotros tenemos todo conforme a derecho, todo está bien, y si alguien nos pide más información, actuaremos como hicimos al comienzo de toda esta historia, cuando la Fiscalía solicitó que les informáramos en tiempo y forma. Fuimos los primeros en mandar esta información, como digo, y al estar todo correcto, pues ya es una cuestión de que se aclaren y que nos digan, bueno, ¿cuándo acaba esto? ¿Cree que esta guerra que dice que se ha abierto puede perjudicar a la investigación? Desconozco ahora mismo los pormenores, es más, yo creo que lo desconoce todo el mundo. Si ahora preguntamos aquí, probablemente nadie sepamos exactamente qué pasa, ni quién tiene qué información. Es todo realmente extraño, yo creo que nunca había sucedido algo así. Hay una guerra entre fiscalías, hay un desconocimiento por completo de qué sucede, hay indefensión, insisto, porque no sé qué hacer. Lo que sí sé es que está todo bien, que está todo correcto, que no hay caso, y quizás como no hay caso, parece que ha habido también interés en prolongarlo, en políticamente erosionar y estar generando una sensación de ensuciar, porque siempre queda el pero, parece que algo queda, la sospecha, pero es que cuando no hay nada, pues no te toca más que ser paciente e informar allá donde se me solicite. ¿Le han preguntado por este caso en alguna de las remuneraciones que ha tenido? ¿En ninguno? Nada, es un tema en realidad que yo creo que la gente ni comprende, ni creo que sea de tanta trascendencia, lo he dicho en estos días un poco de broma, pero ya no sé a qué institución elevar esto, porque si no es un caso de corrupción, que la fiscalía es como lo considera, aquí no sé qué hacemos hablando de ello, yo no sé por qué se habla de este contrato y no de los miles y miles de contratos que ha habido a lo largo de todo el tiempo que ha durado la pandemia, porque este caso sí y otros no, si en este no hay nada, como se supone que sucede con los demás. Yo creo que es una guerra política para intentar desgastar, pero ¿qué puedo hacer? Pues seguir trabajando, mirar hacia adelante, preocuparme de aprovechar el tiempo para estar, por ejemplo, aquí en Bruselas, trabajando por los intereses de Madrid y del resto del país, y de aquí para adelante pues seguir igual, con esa indefensión de no saber qué es lo siguiente, pero sí con la tranquilidad de que está todo bien y eso a mí lo que me importa, que los ciudadanos sepan al final que no he utilizado un solo euro de dinero público, ni un solo minuto de mi vida en favorecer a nadie, que las cosas se han hecho bien y que en los momentos más difíciles de la pandemia el gobierno actuó correctamente. Como sé que ese es el final, pues tranquila si estoy. Bueno, usted está diciendo que ha hablado con sus compañeros de la delegación del PP acerca de la gestión de los fondos, pero precisamente la Fiscalía Europea lo que está diciendo es que ustedes han usado los fondos FEDER, los fondos europeos de una manera en la que su hermano se ha beneficiado de hasta 240.000 euros. Bueno, primero, esa cantidad no es así, es errónea por completo, y segundo, si no hay un uso indebido de los fondos, no hay caso, ya no hay más que hablar. Los fondos FEDER han sido utilizados por todos los gobiernos en momentos de la pandemia para, por ejemplo, traer material sanitario. Aquí no ha habido... ¿Por qué no se ha beneficiado hermanos de los presidentes autónomos? Es que mi hermano no se ha beneficiado, mi hermano creo que está usted mal informado. Mi hermano es un profesional que lleva trabajando en su mismo sector más de 26 años como proveedor de material y no le hemos dado ningún contrato a mi hermano. Si no, eso hubiera sido un problema distinto. Aquí no ha habido ni malversación de fondos ni ha habido mal aprovechamiento de los mismos. Yo no puedo intervenir en un contrato ni a favor ni en contra de absolutamente nadie. También le recuerdo que de este contrato yo no he tenido conocimiento hasta un año y medio más tarde por la dirección de mi propio partido. Es decir, que no hay nada incorrecto, que nadie ha actuado contra nada y no ha habido un perjuicio al erario público porque, además, fue un contrato en el que se trajo un material sanitario de la mejor calidad en los peores momentos. Luego, no hay caso. Eso es lo mismo que ha dicho la Fiscalía Anticorrupción. Cuando dice que parece que hay un interés en prolongar este caso, ¿interés de quién? ¿En quién está pensando? No lo sé, pero díganme ustedes. Llevamos hablando de esto desde septiembre. ¿Hay algún contrato que se haya esparcido tanto tiempo? Porque yo creo que no. Dicen que hay más de 300 millones de euros por parte del Gobierno de España que están sin justificar en compras. Ha habido todo tipo de titulares, pero una vez, un día o dos, sobre muchísimos otros contratos, pero nunca a ninguno se le ha fiscalizado y se le ha puesto la lupa como en este. Cuando ya dice que el servicio de intervención, la intervención de la Comunidad de Madrid está compuesta por funcionarios independientes. Dicen que esto ha sido correcto y, además, ha pasado por sus manos y así ha sido. Cuando la Cámara de Cuentas ha fiscalizado el contrato y ha dicho que está correcto. Cuando la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones del Parlamento Autonómico ha dicho que también es correcto. Cuando la Fiscalía Anticorrupción también lo dice. En fin, ya no sé qué más se puede hacer. No hay caso. El tema es que se estira porque no sé quién, yo creo que no sé quién tendrá interés en que esto sea así. Pero ¿por qué no se hace lo mismo con el resto? Si es tanto interés el que se tiene por saber cómo se ha tratado el erario público, visto que en este caso no hay nada, ¿por qué no hacemos lo mismo y pasamos la misma lupa por todos los demás? Yo, desde luego, no puedo hacer más. No sé qué decirles. Es que donde no ha habido una malversación, donde no ha habido una mala utilización de los fondos, donde se he hecho las cosas con forma de derecho, salvo defenderme allá donde se me pregunte, no puedo hacer otra cosa. ¿Ese no sabe quién puede tener interés en alargar el caso? ¿Puede incluir a su propio Partido Popular? A ver, el caso es que esto se inicia por una denuncia interpuesta por el Partido Socialista, que llega a la Fiscalía Anticorrupción, que ve que no hay nada, y luego otra ministra socialista, que en este caso creo que fue la de Hacienda, decide que a su vez venga una institución para que otra fiscal... Yo lo que veo aquí es que hay todo el rato necesidad de estirar algo que acabará en nada. Entonces, dígame, ¿qué puedo hacer? Pues esperar hasta entonces, hasta que acabe en nada, y ver que tengo razón. Y luego se olvidará. ¿Usted cree que usted se siente víctima de la Fiscalía Europea? No me siento víctima de nada. Yo digo que estoy indefensa porque no sé qué más explicaciones dar. ¿A quién más puedo explicarle que no hay absolutamente nada? Que está todo conforme a derecho, que el material estuvo entregado en tiempo y forma, que no ha habido malversación, que no ha habido utilización de fondos para nada. Es decir, esto es todo lo que puedo decirles, que no hay muchísimo más. La Fiscalía Europea debería también investigar los contratos que ha denunciado el Grupo Parlamentario Popular ante la Fiscalía, los contratos de emergencia de Sánchez. Yo lo que creo es que tendría que haber el mismo trato para todos los políticos, porque de muchos políticos no se saben ni siquiera quiénes son sus hermanos, y a mí y a mi entorno se nos ha fiscalizado de arriba a abajo, en algunos momentos además de manera desinteresada y falsa, y no se ha conseguido nada porque no ha habido nada. Es que no ha habido un solo ejemplo, todavía sigo pidiéndole a la oposición y a los medios que prueben que en algún momento de mi vida yo he utilizado un solo euro ni un solo minuto de mi vida en beneficiar a un familiar. Es que todavía llevo desde septiembre pidiéndolo humildemente, por favor, que alguien me diga que he hecho algo incorrecto. Y es que no hay un solo dato ni un solo ejemplo que desmienta esta afirmación. Es realmente injusto, o por lo menos es muy difícil, tener que demostrar la inocencia de una persona, que alguien demuestre mi culpabilidad porque no la ha habido. Y la Comunidad de Madrid, con sus funcionarios y con mi gobierno, en los momentos más difíciles de la pandemia, no dejó de trabajar un solo día por traer material, por la vida y por hacer las cosas conforme a derecho, correctamente, y es así como además nos lo han valorado los ciudadanos en las urnas en las últimas elecciones. Así que bueno, yo estoy a su entera disposición, más humildemente no puedo tratar esta situación, y solamente, bueno, pues esperar que pase pronto para tener la oportunidad de visitar un lugar tan importante como es la Comisión y el Parlamento Europeo, venir a hablar de los intereses de Madrid, de innovación, de políticas de natalidad, que tanta falta nos hacen, para hablar de economía, para hablar de fiscalidad, y que eso también se tenga en cuenta, ¿no? Porque al final lo necesitan los ciudadanos. Mirar la situación económica que estamos ahora mismo viviendo en España, pues tenemos que aportar soluciones, políticas concretas, bajar impuestos, ponernos en lugar de la gente que lo está pasando peor, es decir, todo tiene que ser posible, porque yo tengo la obligación de gestionar y gobernar la Comunidad de Madrid a pesar de un asunto que no sé cuántas veces, insisto, va a estar en el aire, llevamos así desde septiembre, y no ha habido nada nuevo desde septiembre. Si está todo correcto, qué es lo que es así, qué es lo que pasa, pues me tocará esperar y por supuesto estar a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.